Listo. Entonces, comenzamos con el tema del verbo. Al verbo ya sabes que lo vamos a definir mediante los cuatro criterios. Morfológicamente, justamente el tema que hoy vamos a hacer son los accidentes gramaticales. El verbo va a presentar cinco accidentes gramaticales. Persona, que son primera, segunda y tercera persona. Tiempo, presente, pretérito y futuro. Modo, va a ser indicativo, subjuntivo o imperativo. Número, singular o plural. Y aspecto, perfecto o imperfecto. Semánticamente, el verbo va a señalar una acción, proceso o estado que realiza el sujeto. Y sintácticamente, va a cumplir la función de núcleo del sintasma verbal, es decir, núcleo de predicado. Lexico, psicológicamente, va a ser de inventario abierto. Ya saben que ustedes, cuando es de inventario abierto, va a admitir nuevas palabras al vocabulario. Entonces, empezamos con los accidentes gramaticales. Persona. Como ya dijimos, tiene tres personas. Primera, segunda y tercera persona. En la primera persona encontramos al hablante. Yo, nosotros, nosotras. Ejemplo. Aquí. En vendí un celular. ¿Qué pronombre uso? ¿Qué pronombre usamos? Yo, ¿verdad? Porque no puede decir, nosotros vendí un celular. No. Tiene que ver con cordancia. El pronombre con el verbo. Yo vendí un celular. Si fuera nosotros. Nosotros. Vendimos un celular. Vendimos un celular. Listo. En segunda persona. Va a ser la persona a quien se le habla. Tú mencionaste mi nombre. Tú. Muy bien. Tú. Mencionaste mi nombre. Si fuera en plural. ¿Qué usamos? Ustedes mencionaron mi nombre. Muy bien. Ustedes. Mencionaron mi nombre. Ahora, la tercera persona. Nos dice que es la que está ausente en la comunicación. Es la que está lejos. Si decimos, él. No. La que está lejos. En este caso, viajarán a Italia. ¿Qué pronombre usamos? Ellos. Ellas. Ellas viajarán a Italia. Ellos. Ellas. Está bien. Puede ser ellos o ellas. Porque no sabemos si es masculino o femenino. Ellos viajarán a Italia. ¿Y si fuera en singular? Él o ella. Para ellos, él. Y para ellas, ella. Ella. Entonces, él viajará a Italia. Ahora, vamos con un número. Número fácil. Singular es cuando hay una sola persona. ¿Verdad? Yo canté. Tú compraste. Él bailará. Y en plural, nosotros cantamos. Ellos compraron. Ellos bailarán. O ustedes compraron. Ellos bailarán. Tiempo. En el tiempo es así. Vamos a ver. En el tiempo. Presente. Es cuando la acción se está realizando en este momento. ¿Sí? Escribo todos los días en mi diario. Hoy escribo. Ah, también se les puede agregar los circunstanciales. Por ejemplo, de tiempo. Hoy escribo todos los días en mi diario. Pero en esta oración, en el caso, si no hay un circunstancial, tienes que darte cuenta del verbo. Escribo todos los días en mi diario. Si pusiera, escribí todos los días en mi diario, ya no sería presente. Sería pasado. Y si fuera, escribiré todos los días en mi diario, sería futuro. Entonces, hay que darnos cuenta. El verbo. Si está en presente, pasado o futuro. ¿Listo? Vamos con el modo. El modo, quizás para ustedes es un poco nuevo. El modo. ¿Cuándo va a ser modo indicativo? Cuando va a ser un hecho normal, un hecho real, ya sea de presente, pasado o futuro. Si yo digo, ella danza en la actuación por el día de la madre. Es una acción normal. Es un hecho real. Por ejemplo, a ver. Si digo, la mesa de madera es café. Es un hecho normal. ¿Cuándo se va a convertir en un hecho subjuntivo? Cuando la oración va a expresar un deseo, temor, posibilidad o duda. Por ejemplo, aquí, ojalá vuelvas pronto, vuelvas pronto. Está usando el ojalá. Cuando usa ojalá, va a expresar un deseo. Si escribo, no sé si vuelva pronto. Ahí expresaría duda. También puedo usar, quizá vuelva pronto. Ese quizá me expresa posibilidad. Entonces, también sería subjuntivo. ¿Sí? Ahora, imperativo. ¿Cuándo va a ser imperativo? Vas a encontrarlas en las oraciones afirmativas. Solo en las oraciones afirmativas. Por ejemplo, si yo te digo, Eric, copia en el cuaderno. Te estoy dando una orden, ¿verdad? Entonces, imperativo va a ser una orden o una instrucción. O te digo, enciende tu micrófono. Sin mencionar al sujeto. Digo, enciende tu micrófono. Es una orden también. Entonces, sería imperativo también. Si digo, primero tienes que lavarte las manos para comer. Es una instrucción. Sería imperativo también. Entonces, los imperativos van a usarse cuando se da órdenes o instrucciones. Entonces, generalmente, cuando yo escribo, por ejemplo, les dije, ¿no? Eric, coma, es una coma vocativa. Enciende tu micrófono, ¿verdad? Generalmente, cuando ustedes encuentren un nombre y una coma seguida de una orden, imperativo. Ese Eric, yo lo puedo poner como tú, enciende tu micrófono. Es una orden, ¿sí? Cada vez que encuentres un nombre o un pronombre y una coma, va a ser imperativo. Aquí. ¿Tendría más dinero si trabajara más? tendría, es una posibilidad, el verbo está tendría. Y acuérdate, en subjuntivo también te puedes guiar cuando hay un condicional. El condicional, sí. Para que puedas reconocer un subjuntivo. Listo. Ahora, aspecto perfecto, imperfecto. El perfecto va a ser cuando la oración ya ha terminado totalmente. Ya sea en el presente, no, perdón, ya sea en el pasado o en el futuro. La oración ya ha terminado. O la acción ya terminó. Puedes complementarlo, por ejemplo, aquí, a las ocho. Puedes complementarlo con circunstanciales. O simplemente, solo. Por ejemplo, aquí, acabé la tarea de inglés. Acabé, por más que sea en el pasado, en el pasado ya ha terminado de hacer su tarea. Terminó la acción. Por lo tanto, es perfecto. En el imperfecto, la acción no va a terminar. Sigue dándose. Por más que sea en el pasado, la acción se está dando. Por ejemplo, aquí dice, cantaba en el aniversario del colegio. Cantaba. Por más que sea en el pasado, en el pasado sigue cantando.